Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te sientes Si te esperas no más que te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te sientes Si te esperas no más que te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te sientes Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí Si la paz llega a defender, mis sentidos ya te vistes, te vuelvas por mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo quiero que mi lámpara esté ardiendo en esta mañana. Salmos capítulo 23. Digo de los Salmos capítulo 23. Le damos la bienvenida al Pastor Juan Diego, a su esposa, a la Mara Cristina. A los hermanos de Baralona que están aquí con nosotros. ¿Cuánto le dan la bienvenida? ¡Gracias por ver el Señor! Anoche nos gozamos con la palabra, nano, una palabra tan especial, tan exquisita. Y seguramente Dios hoy para nosotros tiene un plato, un menú muy sabroso. Y nos lo vamos a comer con mucho agrado, ese pan que Dios nos tiene para esta mañana. Gloria al Señor. Salmo capítulo 23. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Salmo 23. A la letra dice así en el nombre de Jesús. Jehová es mi Pastor, nada me faltará. Continúe. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aleluya. Miren que hermoso, miren. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Usted sabe que los angustiadores de la vida eran sus propios hermanos. Y en presencia de sus hermanos, el Señor le preparó una mesa. Y ellos fueron testigos de esto. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cuál es su hermano los testigos? Mi copa está rebosando. Continúe. Que el Señor le preparó una mesa. Amén. Vamos a leer esa parte de, unges mi cabeza, todos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Nuevamente. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Nuevamente digamos, Señor Jesús. Diga, Señor Jesús. Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Nuevamente, nuevamente Señor Jesús Unge mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Hermano, usted no puede salir vacío de este lugar Usted no debe salir de este lugar con su copa Rebosando de aceite Y no de cualquier aceite Aceite fresco Amén Vamos a alabar a Dios Vamos a dedicar unos minutos para que le cantemos Le exaltemos Y quiero que seas egoísta en esta mañana Quiero que seas egoísta ¿Cómo así? Si no te fijes en el que está a tu lado Tú y Dios No te fijes en cómo canta el que está delante El que está atrás Si te miras, no, no, tú y Dios Dice que los arcángeles los estaban y los serafines con las alas se tapaban sus rostros Y miraban solamente el que estaba al frente Eso quiere decir que no le pongas cuidado el de la derecha y el de la izquierda Tú y Dios Tú y Dios, tú y Dios Llénate de aceite en esta mañana ¡Aleluya! 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 Tu Espíritu es el reloj de abrir Por ti, por ti, de tu libertad Y todo me cancetar Tú eres tú y me inspiras Por ti, por ti, de tu libertad Y todo me cancetar Tú eres tú y me inspiras Por ti, de tu libertad Y todo me cancetar Tú eres tú y me inspiras Por ti, de tu libertad Y todo me cancetar Tú eres tú y me inspiras De todo me cancetar Tú eres tú y me inspiras Entonces huyos Tú eres tú y me inspiras Tú eres tú en tu libertad Yo reportería ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! 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 Y adorarte con todo mi amor Y adorarte con todo mi amor Que lo tomas el ritmo de mi ser Que lo tomas el ritmo de mi ser Que lo tomas el ritmo de mi ser Hermano, el corazón constricto y humillado no lo desprecia el Señor. ¿Quieres sentir a Dios en esta manera? ¿Debes humillarte? ¿Debes bajarte? ¿Debes decirle al Señor en esta manera? Aleluya. Aleluya. ¿Debes humillarte ante Dios? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Aleluya. Y dile, Espíritu, Espíritu. Dile, Espíritu, Espíritu. 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 Me senten todos los tiempos Como me senten todos los tiempos Y que no me entiendan, me entiendan el encuentro Y que no me entiendan Y que no me entiendan Y que no sea donde tú estuvieras Mientras tú adoras a Dios aquí Él soluciona tus problemas allá Allí adoraré Él te abre caminos allá Al Dios de mi amor Yo navegaré Que no sea donde tú estuvieras Él está jugado, él está jugado Y la llorga ya está jugado Lula de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Música Alguien que le diga al Señor, Señor, yo no quiero llenar mi lámpara de basura, yo no quiero llenar mi lámpara de fornicación, yo no quiero llenar mi lámpara de la axilia, yo no quiero llenar mi lámpara de pecado, yo quiero que mi lámpara sea llena del aceite de Dios. Sí, 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 el diablo quiere meter en tu lámpara de pecado, el diablo quiere meter en tu lámpara mentiras, aluterios, robos, avaricias, pero que esta mañana tú y conmigo hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Porque mi lámpara no está diseñada, puede llenarse de la basura, puede llenarse de pecado, esta lámpara es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. 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 Muchas gracias. Tome un asiento, tenga la amabilidad.